Hay muchas madres preocupadas con las muertes de niños y adolescentes por sobredosis de fentanilo en este país. Y las últimas cifras de la Asociación Médica Americana de Pediatría resultan de verdad alarmantes. Son miles los niños que han muerto por esa droga. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos habló con expertos y con madres preocupadas por sus hijos. Jacqueline Cerón tiene dos hijas de 1 y 11 años de edad, pero dice que ya habló sobre el tema de las drogas y el fentanilo con su hija mayor, que acude a la escuela primaria. Tíralo, todo lo que ella le regala. Que sea un dulce o cualquier comida. Sí, sí, sí. Es cierto. Sí, porque uno nunca sabe ahorita en las drogas qué es lo que, qué se lo pueden dar a los niños. Ella tomó la iniciativa de conversar con su hija, pues es grande su preocupación sobre el alarmante aumento de sobredosis por fentanilo. La Asociación Médica de Pediatría de Estados Unidos reveló que más de 5 mil niños y adolescentes han muerto por sobredosis con fentanilo en las últimas dos décadas. En 2021 fallecieron 40 bebés y 93 niños de entre 1 y 4 años por sobredosis. Cuando son menores de lo que son jóvenes, estamos viendo que es muchas veces accidental. Quiere decir que el alcance de ese medicamento, algún familiar lo está utilizando y lo utilizan y desgraciadamente tienen esa sobredosis. Desde 1999, la mayoría de las muertes pediátricas por fentanilo han ocurrido en adolescentes de 15 a 19 años. Actualmente, algunos distritos escolares están incorporando la naloxona en las escuelas, la cual puede revertir los efectos de una sobredosis. Drogas alrededor de nuestras escuelas y dentro de nuestras escuelas. En el Distrito Escolar de Los Ángeles, la naloxona se ha utilizado en 26 ocasiones. Ese medicamento pudo haber salvado la vida del adolescente Melanie Ramos, de 15 años, quien murió por sobredosis en su escuela preparatoria. Cada día que va pasando es más grande el dolor. El almacenamiento y la eliminación segura de los opioides es una de las estrategias preventivas para combatir la crisis de sobredosis. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Salta de Los Ángeles Gracias por ver el video.